No, 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 hasta que rompan el inhibidor este Esto es de ahí Bienvenido a la crieta del invocador Que feo que es esta porquería Es como que tiene mansa, mansa pichula, ahí, mírenlo El malpite, mira, tiene manso pene parado, incrustado en el ombligo, lo tiene Porquería, cacique, dice el peruano jodido este Vení, Marcio, vamos a experimentar con los bailes Vení, vení ¿Qué cosa? Porque estaba apretando la S A ver que hace con este Marcio, vení que te doy hostia Ah, la punquería esta usa manada No, no Ya se me cargó Con básico, con básico Ya fue, yo te tiro una Q, no estoy ni ahí Si, por los kills que llevan ellos Eh, salí Quintitoso de mierda Con bien que te troleo Bueno, vamos Ven al mundo Mira el cazabine más pete Será el orto Guarro Bueno, era mansa cárcel ¿Qué es lo que estamos jugando? Estaban jugando un verso Estos dos chabones que se estaban tirando la bronca Sí, el chabón le dijo cartos noob y el pibe le quiso dar una hostia y se enojó Ahora le voy a dar una hostia, por atrevida Mundo, ir por aquí ¿Qué tiene el cliente? Una trampa para que lo exige, polo ¿Por qué trampa? Es una trampa Ven al mundo Es una trampa Ya la... Bueno, pará, quiero ver como se hace esto ¿Estás grabando? Tus minions me están molestando, pelotubito Y si tus minions están re molestos, míralo Me bajaron toda la vida Salí, porquería de mierda ¿Qué te venía a hacer el pie lavado? Toma, te dejo un guard ahí No te hice una garra, chabón Vení dame un abrazo, pelotudito Ah, ya mete excusa el chabón Mundo, ir por aquí No la pongo a la pieza el chubaprija Ah, te retroleo, boludo Si, lo veo mal Chau Chau Por boconear te pasa Mundo, ir donde quiera Se tiran la bronca, mangas de weas Si, loco Con el Ranser, tú no... O sea, no le puedes dar de hostias Mundo, ir por aquí No, no me rompa las pelotas No me rompale, wey Mira, eh Eh, eh Y si está acá, mangas de pelotudo Eh, ya deja, si yo le pego a estos minions Le pego a los tres Así que me conviene pegarle a estos minions Buenamundo Salí yo más lejos de la porquería de esa hasta que te desgaste la vida Hay que decir Que buona No, me agarré Acha si La paga propósito No, nos jugamos así, ya Vamos al Te levant 들고 Mirad del Que toda la que게요 A. que... a. que hora disk Mi hijo no me voy a lanzar permett A. no, esto es estariendo Tiene Susan Señor, tené todas las camas, todo. Mundo, ir donde quiera.